Miren, hay nada más para que vayan, es chula, estos son super ostiones, hay nada más para que miren, a ver, lo que miren en mi mano, lo que miren en mi mano, están grandes estos, miren, chula, pues aquí estamos en, Tegapan, aquí con Guadalupe, bien atendidos, y estos personajes que traigo, estos personajes, hay unos rayos de su vieja, Vienen en incógnito, pero yo aquí lo delato en corto, a ver, mira padre, padre santo, padre santo, es nomás porque guache, mi mano mira, es grandote, ¿Ya viste el video que subí? ¿Lo viste? ¿La machimba? Gracias a ti, ya me andan estrellas, ¿verdad Miguel? ¿Ya me andan estrellas? ¿Donaciones? ¿Donaciones? Mira, shhh, álgame, el sapo, ¿y el sapo? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Tú? No, yo te va a caer, yo, y pues, mira, mira, me van a atragármelo yo, pero ya ando bien lleno, loco, ya ve, bueno, me lo voy a chingar yo, a ver, preparamelo yo, por favor, a ver, preparamelo, hijo, por favor, a ver, padre, preparamelo, padre, Marcelo, abuelita, joelito, chilito, chilito, poquito, poquito. 엄청, citoy, mas duro. Le echamos un poquito de sal. Limón, limón, hijo, que no falta del limón. IFN! Qué bueno ha estado. 2 y 2 para llevar cuántos llevan aquí? 2 llevan? 2 y 2 para llevar vamos cerrados no hay que echarla más? no te vamos a echarla poquita, poquita, poquita si te sabía de todo modo así es si me gusta limón cortamelo ahora si padre papito santo eh, benjamín benjamín ay Diosito santo mira ay wey no mames no pinches mames como me lo como wey, a mi la mitad hasta va a hacer como ah, el va jajajajajaj no, eh chido Tome otro pedo, güey. Mami, güey. Espere. Tome otro pedo. Tome otro pedo. Tome otro pedo esta madre, güey. Tome otro pedo. Tome otro pedo. Tome otro pedo. Más toallitas? Eyy! Por favor. Tome otro pedo.